Música Surge un acercamiento a Chango con Victoria Pereda como fanáticos y de ahí seguimos una relación que enseguida se volvió profesional porque Chango quiso hacer una peli con nosotros y nos llama para hacer una película que él quería que dure 8 horas que sea sobre 500 años de la música y embarcados en ese proyecto que yo había poco acomodado algo más abarcable fue cuando se nos fue el Chango y hay una frase de Atahualpa que se usa mucho para la ingeniera de Chango que es que era el único capaz de ponerle mostaza al asado y que no pierda el gusto cuando se fue el Chango el mostacero nos lo dejó y nos lo dejó apoyado en toda esta gente que está acá, que forma parte de la película el mono de Sarvalde, Peteco Carabajal, Verónica Condomí, Jaime Torres todas esas personas tienen esa magia, ese don que les dio haber trabajado codo a codo con el Chango y haber sido parte de cómo se usa ese mostacero y eso suena a fenómeno pero le falta ver, espérate, mirá, re sostenía y no tocaba el charango, ¿no? era el tipo que tenía realmente, como se diría en criollo, oreja pura, ¿no? una especie de orfebre de los sonidos del folclore tenía seis meses cuando por primera vez se sentó en el Moisés para darse vuelta y escuchar un grupo vocal norteamericano que cantaba a capela y 20 años después hizo los huancaguá que para mí es el momento cúlmine de la música folclórica argentina hay un antes y un después de Chango a partir de los huancaguá que él mejora después con el grupo vocal argentino y termina cerrándolo con MPA para en el final de su vida, sin llegar a concretarlo del todo hace la orquesta de música clásica argentina el tipo más vanguardista y al mismo tiempo más profundo que tuvo Argentina jamás veía nada como algo estático creo que siempre rompió con algo cuando lo empezaron a imitar o cuando empezó a ver demasiado de eso él rompió y hizo otra historia yo creo que la película va a hablar por sí misma un poco de lo que cada uno de nosotros fue contando tanto su hermana como sus sobrinos, sus amigos que la gente venga a ver la película me parece, yo diría, necesario porque es un tipo muy importante en la música criolla nuestra y las hechoe fue contando y así la última